Hola gente, nosotros somos Ghetto Cumbé y queremos invitarlos a que estén pendientes de lo que se viene ahorita en marzo, 30 de marzo, Stereo Beach, Santa Marta, Vía La Guajira, 31 Carmen de Apicalá, Corona Sunset, 7 de abril Picnic de Colombia, Medellín y el 25 de abril Sound Heart Festival al lado de Radiohead y si quieren saber más de lo que va a pasar en este festival, solo tienen que entrar a bogotalacarta.com Entonces ahí pendientes mi gente, nos vemos, chao